Era las 11.30 de la noche y el mariachi llegó puntual. Gente ya esperaba en la puerta del panteón. Cantar de las mañanitas a José Alfredo no es algo nuevo. Anteriormente sus familiares ya lo hacían. Tiene más sentido porque es un día que se muestra con alegría, puesto que se celebra su onomástico. Si viviera cumpliría 91 años. Ahora descansa su cuerpo en un mausoleo elaborado en forma de zarape que contiene los nombres de sus canciones. Sin embargo los familiares nos recuerdan que él no quería que su tumba fuera así. Él deseaba morir como muere su pueblo. Así que en su última voluntad expresó que solo se colocara una corteza de mezquite con la leyenda La vida no vale nada y su nombre. Dándolas 0.30 horas de este 19 de enero comenzaron las mañanitas entonadas por todos los asistentes. Un sencillo pero emotivo homenaje a quien fuese el amigo. Un compañero de aventuras que en cada canción resalta la debilidad y fortaleza de lo humano. José Alfredo es un ícono que ya es de todos los dolorenses y de todos los mexicanos. No solo de unos cuantos. Así continuaron sus canciones entonadas por el mariachi mientras las personas entonaban con ellos los temas que lo hicieron famoso. Como ella, amanecí en tus brazos, te solté la rienda, el perro negro, arrullo de Dios, entre otras. Por más de una hora todos corearon sus canciones para después retirarse con la sensación de que fueron parte de la leyenda. Una leyenda que trasciende en la renovación de la vida de cada una de las canciones que José Alfredo Jiménez regaló a su pueblo. A ese pueblo del que siempre se dijo ser parte. Porque él estaba orgulloso de su origen. Por eso amó tanto a Dolores Hidalgo. Porque él siempre estuvo apartado del bullicio de la falsa sociedad. Y su pueblo le rinde homenaje de mil formas y le canta las mañanitas al inmortal José Alfredo Jiménez. Para más de acá, Antonio Velázquez.